Después de dos días, hoy se acaba de terminar el feriado por la navidad rusa Que no es lo mismo que la navidad occidental Así que finalmente van a estar abiertos los bancos Y voy a poder cambiar dinero Hasta ahora vine subsistiendo como pude Por suerte la tarjeta de débito china Pude extraer algo de dinero Pero me quedé sin un mango Así que esperemos poder cambiar Ahora sí vamos a ir a despilfarrarlo todo Hola, ¿te vas a ir a Argentina? Argentina y Jamaica 5.0 ¿Tienes un idioma? ¿Estás un idioma? ¿Estás un idioma? ¿Estás un idioma? ¿Estás judíos? Todas partes de Rusia es que... Miren, los autos tienen el volante del otro lado No sé por qué será El tránsito está diagramado como si el volante estuviese a la izquierda Como estamos acostumbrados Pero después manejan con el volante a la derecha Es raro Y de hecho los colectivos El volante lo tiene a la izquierda Miren lo lindo que son los colectivos Deben tener fácilmente unos 50 años No cuesta mucho poder imaginarse cómo era el tipo de vida en este lugar en la época de la Unión Soviética Finalmente descubrí por qué algunos de los autos tienen el volante del lado derecho Y es porque son importados de Japón Resulta más barato traerlos de allá que comprarlos en Rusia Y aparentemente en Japón manejan con el volante del otro lado Hay bastantes chinos en Birovichang Y no me llama la atención porque está muy cerca de la frontera Pero de hecho hay muchísimos carteles también escrito en chino Birovichang, ¿es mío? Birovichang, ¿es mío? He muy bien, muy divertido He muy grande ¿Tú has visto Birovichang? Birovichang, ¿es mío? Sí, sí Birovichang, ¿es mío? ¡Birovichang, ¿es mío? Ya, sí, es birovichang ¿tienes birovichang? ¿es mío? ¿es mío? me sorprende lo buena onda que es la gente no tienen ningún problema en acercarse a hablar no les molesta que los filmes la verdad me encanta esa buena predisposición y en todos lados te tratan muy muy bien me encantaría poder conversar más con la gente en la calle pero la barrera idiomática es un gran problema vamos a tratar de pasar la barrera idiomática escribí acá en el traductor de google como decir lo siguiente en ruso hola, soy un judío de Argentina quisiera que me cuente su historia sobre Virovicham qué piensa sobre los judíos y qué sabe sobre el idioma yidish yo luego traduciré lo que usted me dice cuando regrese a mi país con algún ruso esto es necesario que en el judío de capital quiere conocer, quiere saber saber de los judíos quiere conocer de los judíos que en ese lugar? es de Argentina es de Argentina que es argentinos que es para decir que quiere conocer si encontré, se encuentre bien, tal vez las reuniré puedo contar unas amazonas unlovenos que ven y estén para trabajar me dicen que no, no funcionan el día que es el día идет a dar,a día el día no funcionan me dicen que no funcionan como le dicen que no funcionan Bueno, es probablemente que vivimos aquí desde el primer nacimiento. Y hay niños aquí. Entonces, tenemos una especie de religión. Los familiares... Se fundaron la Autonomía Autónoma. Sí. ¿Qué más podemos decir? La historia es que ahora en este momento el pueblo haciéndose. Así que la gente viaja, pero todo el pueblo haciéndose. Y el pueblo haciéndose mucho mejor. Construye un nuevo departamento para ayudar a la gente a realizarlo en el arte, en el arte, en la educación. Estamos estudiantes de tercer curso. Una en la historia, otra en la pedagogia. Para nosotros, para nosotros, esta casa y queremos continuar su historia en este ciudadano. Sí, el pueblo haciéndose muy agradable. Mi mejor amiga es una mujer. Y de ella, yo sé que tiene una tradición muy agradable en su familia. El pueblo haciéndose muy bien. El pueblo haciéndose muy agradable en跟我 ¿Has dicho en el idioma? Elena? No, no. No me lo digo. Yo soy el único hombre que habla en el idioma en Birobidjan. ¿Puedes decirme cuántas idiomas en Birobidjan? No sé. No sé. No sé. El idioma es la idioma de los primeros bueños de la idioma reuthanomia. Y hasta los 90 años escuchaste la idioma en el idioma en el idioma en el idioma en Birobidjan. No te preguntes, ¿cuál eres tú? Pero si tú quieres ver un niño aquí en Birobidjan, ¿cómo te escuchas el idioma en el idioma en el idioma? Si, pero en otro lugar. No, no en Birobidjan. ¿Estas en el idioma en el idioma? Sí. Ah, ¿estas en el idioma en el idioma? Sí, pero no en Birobidjan. Y no escuché ningún idioma en el idioma, cuando era un niño. Y, así es, ¿cuál eres tú en el idioma en el idioma en Birobidjan? Es la única época en el idioma en Birobidjan. No solo en Birobidjan, pero en Rusia. En Rusia? Sí. ¿Cuántas años has trabajado aquí? Sí. Es que la vida habitaba durante 20 años, en Chile. Ah, ¡qué bueno! Sí, así. Ya, mi vida habitaba. Y, ya, ya más 20 años en la vida habitaba, y ya más 8 años también era el director de la historia. ¿Con qué te has aprendido en el idioma? No, no sé si. En todo caso hay algo que fuera una bella. A veces así es que se ha aprendido en el idioma. No sé si. Pero cuando yo me fui estudiante en el instituto, en el universidad y se me ha aprendido en la facultad de español, y allí es que se ha aprendido en el idioma. no sé si yo no sé si yo me he hecho un ídicero no soy no ídicero pero... no soy un ídicero no soy un ídicero no soy un ídicero un ídicero sí, un ídicero porque tú has visto que con tus ojos en ázimbarabidschan se fueron dos cultores todo el mundo y todos los ídicero Todos los Birobidjanos son los Birobidjanos Todos los Birobidjanos son los Birobidjanos Yo creo que es una gran nacionalidad de Birobidjanos Tú has aprendido el idioma en la Universidad de Malay Pero no hablas el idioma Y no hablas el idioma No hablas el idioma en la Universidad Y... Y... Nos hablas el mismo profesor Abraham Lichtenberg Y... Y... Ah... Tu sabes que el profesor de Rhin En Nueva York Es una de las clases de online Y Abraham Lichtenberg es uno de los profesores Y yo soy estudiante Y yo soy feliz Y yo soy feliz Porque Abraham es un buen hombre Un buen profesor Y cada vez que veo Abraham Mea estima de la estima Y yo... Y yo... Están por hacer una entrevista En la televisión local de Birobidjanos Y yo creo que un poco de los españoles Todos me dicen El negro Giorona ¡Wow! El negro pero cariñoso No... 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 Y... Y... Elena... Y... 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 Dime si eres de una familia judica de Birovichang? Sí, mi abuelo era un judío y él habló yidish y vive en Estrella ahora. ¿Y cómo fue tu familia de Birovichang? ¿Saben la historia? Mi familia de Ucrania, mi abuelo era un rabbi y después de la guerra se regresó a la región de Birovichang. ¡Mir velen singen! ¡Mir velen fredek sein! ¡As jederich sol sein! ¡Far sí haba leboos! ¡Mir velen singen! ¡Mir velen fredek sein! ¡As jederich sol sein! ¡Far sí haba leboos! ¡Wow! ¡Anna Mejaye! ¡Es un placer! ¡Tikrazibaya! ¡Oh, muchas gracias! Y esas son las personas ahí. Dime, ¿qué sabes sobre Argentina? ¡Ay, no solo que Natalia Herrera es Argentina! ¡Ay, no solo que Natalia Herrera es Argentina! ¡Cambio dolor! ¡Cor libertad! ¡Vamos acá! ¡A punto de jugar al póker! Ya me voy despidiendo de Birovichang. Tengo una mezcla de opiniones, de sentimientos que son bastante confusos. Por un lado me pone muy contento observar la cartelería en idioma yiddish. Saber que en cierto punto aparece la cultura judía en una ciudad tan lejana a lo que fue Europa del Este. Y tan lejana también a la casa de uno, a la Argentina. Pero por otra parte aparece el vacío de que no haya personas en las calles que hablen el idioma. Eso me hace acordar un poco a mi visita a Macao que está todo escrito en portugués pero nadie lo habla. Con la particularidad de que el idioma yiddish en los últimos 30 años fue paulatinamente desapareciendo a medida que murieron aquellos yiddish parlantes y que no transmitieron a las futuras generaciones, a mi generación, el idioma. Y algo que este viaje termina de reafirmarme, la necesidad de continuar con la cultura yiddish. La necesidad de que esta generación aprenda el idioma. Y especialmente los que somos judíos ashkenazim. Si nosotros no mantenemos nuestra herencia cultural, nuestra herencia idiomática es muy difícil que lo vayan a hacer otras personas. Ojalá el Estado de Israel, que se define como judío, promueva los idiomas de las diferentes culturas del pueblo judío como es el yiddish, que lo establezca como uno de sus idiomas oficiales. Así que tenemos un gran desafío y es no dejar que nuestro idioma, el yiddish, desaparezca de este mundo. Les mando un gran abrazo. Me despido de este capítulo de un topo por el mundo. Y como empecé este viaje hablando en yiddish, nos despedimos de la misma manera. SAI GEZINT